¿Qué es lo que te preocupa? Nada, padre, casi nada. Es que ayer vi un edicto del gran Khan sobre el inicio del reclutamiento. La lista viene en doce libros y en todos encuentro su nombre. Usted no tiene hijo varón, ni yo ningún hermano mayor. Así que quería montar a caballo y reemplazarle para ir a la guerra. Compra Mulán un caballo fuerte en el mercado del este, una montura en el del oeste, un freno en el del sur y un látigo en el del norte. A la mañana siguiente se despide del padre y la madre. Por la noche se detiene a la orilla del río amarillo. Ya no oye las afectuosas voces de sus padres, sino furiosos rugidos de las olas. De madrugada, otra vez parte para pernoctar en el monte negro. Tampoco oye a sus cariñosos padres, sino sólo a los agudos relinchos de los caballos del monte tártaro. Presurosa, marcha al campo de batalla y veja atrás varias fortalezas. El gélido aire trae el duro son de los gongs de los veladores. Las corazas, bajo un sol lánguido, despiden un frígido ovillo. Las cien combates muere el general y al cabo de diez años regresa la guerrera. La recibe el monarca en la sala de audiencia. La asciende al grado más alto y le concede miles de onzas de oro. Le pregunta qué piensa hacer. Mulán le dice que no quiere ser ni mandarín ni funcionario. Sólo pide un camello para volver a casa. Recibida la noticia, sus padres, ya muy ancianos, apoyados uno en el otro, van a la entrada del pueblo, a su encuentro. Recibida la noticia, su hermana se adorna ante la ventana. Recibida la noticia, su hermanito afila la cuchilla para matar cordero y cerdo. Mulán abre la puerta del pabellón este, sentada en el lecho del pabellón oeste. Se quita su ropa de combate y se pone la de doncella. Junto a la ventana, ante el tocador, se peina y se maquilla. Sale a ver a sus compañeros, que se quedan con la boca abierta. Luchando doce años codo con codo, nunca supimos que eras una muchacha. Al descansarlas libres en un sitio, al macho le gusta mover las patas y a la hembra cerrar a medias los ojos. Pero al correr juntos por el campo, ¿quién podrá distinguirlos?